Muy bien, una de la mañana, 35 minutos en la República Argentina. Tienen ganas de viajar con nosotros, tienen ganas de viajar por el mundo. Nos vamos a ir a un lugar donde son 6 horas más, allí 7 de la mañana, 35 minutos. Allí en Turquía, puntualmente en Estambul. Una nota en la cual no vamos a hablar mucho de coronavirus, quiero decirle, porque vamos a hablar de gastronomía. Los viernes quisimos ir por este lado, por lo menos un ratito en el programa, poder hablar de la comida en el mundo, de la gastronomía internacional. Y qué mejor que dos argentinos como Gustavo y Aldana, que son pareja, que viven en Estambul y que ya se han vuelto expertos en este tema. Hola chicos, ¿cómo andan? Hola Gustavo, hola Aldana, ¿cómo están? Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo va a ser para nosotros? Nosotros 7 y media, 7.35 también de la mañana acá en Estambul. No sé si se puede ver ahí la luz en la ventana. Me encanta, sí se ve que ya es de día. Les voy a ir preguntando de a uno y con el nombre para que sea más fácil la ida y vuelta. Primero a vos, Aldana, te saludo. Contanos, ¿cuánto hace que están ahí en Estambul? Y bueno, ya casi tres meses, dos semanas y media más o menos. ¿En Turquía? Sí, en Turquía y en Estambul una semanita, porque en realidad estuvimos viajando durante todo ese periodo, le dimos la vuelta a Turquía. Arrancamos en Estambul y dimos la vuelta, fuimos hacia el oeste, fuimos hacia el sur, hacia el este, hacia el centro y luego volvimos. Así que... Claro, nosotros no vivimos en Turquía, sino que somos músicos viajeros, que hace cuatro años que estamos viajando más o menos, y bueno, ahora nos tocó turno Turquía, pero sí que estamos explorando bastante y somos muy de explorar la comida también. Así que además la música, siempre la comida es parte de nuestro viaje. Me imagino, me imagino que son dos vocaciones, ¿no? La música por un lado y la gastronomía por el otro, ¿no? Exactamente. Nosotros somos como también viajeros low cost, pero cuando aparece un plato de comida nuevo para probar, ahí abrimos un poco el presupuesto. Bueno, quiero decir... Sobre todo si es dulce. Sobre todo si es dulce, dice. Quiero decirles que nos están mirando en todo el país, en toda la Argentina, en toda Latinoamérica a través de la señal de Canal 26. Quiero empezar hablando de comida, no sé si comida callejera, ustedes van a ser los que nos van a ir guiando sobre lo que nos pueden contar y mostrar, porque me imagino, sáquenme de la duda, te pregunto a vos, Gustavo, cuando vos visitás un país nuevo, un país que no conoces, ¿no? Y una ciudad que no conoces, y vas a probar la comida típica, entiendo que hay que tener cierta precaución por lo picante, por los condimentos, quizás si sos alérgico, digo, el estómago argentino, voy a decir algo, capaz que alguno se va a tirar en contra, pero nosotros los argentinos que nos creemos, sí, somos de buen comer, yo no sé si tenemos aguante, si nuestro estómago tiene aguante con el tema picante, por ejemplo, Gustavo. Es cierto que en nuestras comidas tradicionales quizás no tenemos tantas comidas tan picantes, quizás en el norte puede llegar a haber algo tradicional, que sea un poco más picante, pero normalmente no. Y en estos países, sobre todo, especia mucho la comida, y lo bueno es que normalmente te preguntan si querés lo picante o la opción no picante, porque también están acostumbrados a mucho turismo y a muchos estómagos flojos que quizás no se lo aguantan. Entonces acá, bueno, está ese filtro que primero la persona que te lo vende te pregunta si querés picante o no. Y nosotros es verdad que al principio, no acá, sino que en otros países quizás nos fue costando, pero con el tiempo también nuestro estómago se fue adaptando a las distintas comidas de los distintos países. Y hoy en día quizás algo que quizás hace cuatro años nos podía parecer picante, y hoy en día quizás ya no tanto. O quizás no hacemos la forma de ir armonizándolo. Por ejemplo, no sé, acá en Turquía toman algo que se llama Ayran, que es como un yogur diluido con agua. Eso es para acompañar normalmente comidas con carne, por ejemplo. Entonces vos te comés algo picante y después te tomás un cachito de Ayran y ya te relaja. Ah, ese yogur es bajativo, o sea, te aplaca en lo picante. Exactamente. Bueno, yo tenía entendido, había escuchado de colegas mexicanos que nos decían que la leche, por ejemplo, sirve para bajar el picante. Bueno, acá usan Ayran y la verdad es que funciona. Acá en Turquía, en cualquier lugar donde te sentás a comer, quizás te dan un platito con unos... Pimientos verdes. Pimientos verdes. Y yo soy cabeza dura e intento todo el tiempo probar uno. Y después me arrepiento al instante porque son muy picantes en serio. Entonces necesito recurrir al Ayran para bajarlo. Sí, nosotros mientras hablamos con ustedes, con Gustavo, con Aldana, que están en vivo en Estambul, en Turquía, muy bien nuestro director Fernando Sosuncrack. Tenemos una pantalla partida donde estoy yo en el medio, ustedes en un costado y en el otro estamos viendo imágenes de grabaciones que ustedes han hecho en sus canales de YouTube, de en este caso una especie de comida callejera, ¿no? Estuvieron recorriendo mercados, lugares callejeros de venta de comida. Sí, nos encanta. O sea, una de las cosas que... Ciudad nueva que visitamos, vamos a los mercados locales, porque ahí realmente podés ver, digamos, el día a día de la gente, podés escuchar a las... Acá en Turquía es increíble, cómo gritan, parece que se están peleando en el mercado. Decís, ¿qué pasó? Se armó un libro ahí y no ves que están... ¡Pecado! ¡Pecado! En turco, ¿no? Que no se entiende nada. Nosotros no imaginamos que existen eso. Y bueno, hay mucha vida en el mercado, mucho color, mucho sabor. Acá hay muchas especias que en Argentina no tenemos. No sé, también hasta los mismos pescados. Hay tipos de pescado que acá no hay, que allá no hay. Y bueno, obviamente, en cada mercado, más allá de los productos frescos, también están los puestos de comida callejero. Y, por ejemplo, una cosa que hemos probado, que probablemente está en el video, es algo que se llama gosleme, que es una masa, básicamente es harina, sal y agua, muy finita, que se cocina como en una plancha caliente. Y lo que me encanta a mí, como me parece hermoso, es que todas las que la cocinan son mujeres. Es como, si ves un hombre cocinando un gosleme... Es raro, sí, es raro. Creo que no vimos directamente. No vimos ninguno, en todo el país no vimos. Y esa masa se rellena con diferentes cosas. Puede ser queso, puede ser carne, puede ser hongos... Sí, sí, están viendo ahí el video que nosotros pusimos en Escuché viajando en nuestro canal de YouTube. Ahí hay uno relleno de hongos y queso, y el otro es de espinaca, que es de los más tradicionales, es como espinaca y queso. Ahí estamos viendo, justo estamos viendo eso. Y a ver, para acercarnos a otras comidas que podemos conocer. El sabor, yo por lo que vi, es parecido a una pascualina o a una tortilla mexicana, una quesadilla. Tiene esa onda, ¿no? Puede ser. En realidad, ¿sabés que la masa quizás es un poco medio más insulsa en el sentido de la pascualina? Porque la pascualina lleva, si no me equivoco, manteca, por ejemplo. Y esto es harina, agua y sal. Bastante neutra. Entonces es bastante neutra y lo que le da la masa en realidad es el sabor y el hecho de cómo está cocinada, de la plancha esa, de lo caliente que está y el doblez, por así decirlo. Y no sé cómo explicarlo, pero es como, es muy sabroso. Nosotros hemos comido uno que, por ejemplo, que no nos gustó. Entonces fue como, pará, ¿y qué fue lo raro? Y supongo que la magia está en el relleno finalmente, ¿no? En lo que le puedan poner y en... Porque la masa es bastante neutra. Pero nosotros, por ejemplo, ahora, si quieren les podemos mostrar más de la comida. Sí, por favor. Pará, pará. Lo puedo organizar con ustedes, lo organizamos. Estamos a miles de kilómetros, están en Turquía. Ahora, ¿podemos ponerlos a ellos a pleno? No sé si van a querer estar los dos en el plano, porque si no, uno va a tener que hacer de camarógrafo el otro. Manejenlo ustedes, chicos. Porque ustedes tienen ahí... Ustedes compraron comida típica especialmente para esta entrevista con nosotros. Y son las 7 y media de la mañana. Tenemos que desayunar. Tenemos que desayunar. Así que vamos a hacer un desayuno turco, que también sea muy conocido. Así que bueno. Quizás sorprenderlos con eso. Dale, dale. Manejenlo ustedes, no sé. Muevan la cámara o acérquense. Manejenlo que lo seguimos. En vivo. Desayunamos. Desayuno turco en Canal 26. Estamos en Estambul, 7.44 de la mañana, viernes de cocina. A ver qué traen Aldana y Gustavo. Está lleno. Mira, te voy mostrando a medida que vos me vas a pasar. Primero, tenemos estos hermosos pancitos, que se llaman simit. Básicamente, es un pan bastante crocante por fuera. Se vende en todos, hay muchos puestitos callejeros en todos lados, en todos lados de Turquía. Normalmente vale dos liras. Vale dos liras. Son, no sé, centavos de dólar, la verdad. Sí, sí. Y tiene semillitas de sésamo. De sésamo. De sésamo. Qué rico. Esto es un rato de pan tradicional. Y después... ¿Cómo? No, no estoy... Yo los tengo a ustedes de fondo y tengo ganas de... ¿Me podés ayudar con esto? ¿Me pueden ayudar con esto para la gente que nos mira? ¿Pueden acercar a la cámara el pan ese? ¿Y pueden arrancar un pedazo del pan? Porque quiero ver cómo es por adentro eso. Me lo imagino esponjoso. Crujiente. Crujiente. Mirá el hambre que me da esto. No, no, para, para que lo tengo que me da. No, no, mirá. ¿Es tipo esponjoso por adentro? Sí, es crocante por afuera y esponjoso por adentro. ¿Qué? ¿Muy salado eso? ¿Me da tipo pretzel? ¿Es muy salado? No, no, no. Es que es un... Es como le llaman el bagel, el bagel turco. Sí. Es ese tipo de masa que tiene algo medio, también medio dulzón. Pero después las semillas de sésamo le dan como la identidad final, digamos. Oye, ve. Y sigue suave por dentro. ¿Y eso lo untás con algo? ¿Lo comen con algo dulce, salado? ¿Cómo sería el desayuno? Depende de cada persona. Bueno, justamente lo que hay un muy típico turco es que tenés todas las opciones. Tenés salado y tenés dulce. Así que acá tenemos nuestro platito. Un poco, a ver, como una pequeña... La versión casera de mis ayunas. Casera, ¿no? Sí. Porque estos son muchas cosas. A ver si vos podés levantar la cámara. Quizás le mostramos mejor a la gente. Excelente. Ahí tenemos. Sí. Contanos. Por este lado, tomates en rodajas, infaltables, clásicos. Por este lado, suchuk. O sea, estos son como unas salchichas, pero un poco... Un salchichas medio picantito. Medio picante, un poco picante con salsa de tomate. En rodajas. Son como unas salchichas que está cortadas en rodajas esa, ¿no? Es como una salchicha en rodajas. Hasta el punto que ya se venden en rodajas. ¿La podés comprar entera o la podés comprar ya en rodajas? Mirá, ya está saliendo el juguito del tomate. Después tenemos pepinos. Quiero todo. Y este quesito. Quiero todo. Que viene en una forma de choricito, que cuando lo cortás, lo puedes ir a buscar, lo cortás y va quedando así como en esta formita. Es un queso de cabra. Perdóname, ese queso es como el queso... No me acuerdo el nombre, perdón, yo no sé mucho de gastronomía, pero es como ese queso que viene en un sachet, como en un líquido, como el italiano, ¿cómo se me fue el nombre? Sí, viene en un suero. Como la mozzarella. Como la mozzarella. Sí. Es diferente, es un poco más salado que la mozzarella, pero también viene en un... O sea, en los mercados no lo ves ni siquiera en heladera, lo ves en baldes, en un suero. Pero después lo ya... Por ejemplo, en un supermercado la mozzarella sí te la venden dentro del suero. Sí. En este caso no, vende ya... Si querés, anda a buscar el... Yo voy a buscar para mostrarles porque lo raro también es la forma. La formita. Y bueno, y lo que sigo mientras presentándoles... Dale, sí, sí. Acá en el medio lo que tenemos es una pasta de aceitunas negras que depende, hay gente que la come en forma de pasta y otros que comen la aceituna entera. Está rico. Y bueno, eso. Para nosotros es un poquito particular porque muchos argentinos quizás no estamos acostumbrados a comer salchicha en desayuno. O sea, por lo que vos nos mostras, por lo que ustedes nos muestran, ustedes están eligiendo un desayuno salado. No, estamos eligiendo el desayuno turco. Por acá ahora se vienen los platos dulces. Vamos todavía, estamos en vivo. Desayunamos en Estambul con Aldana y con Gustavo. A ver, ¿qué trajo Gustavo? A ver, Gustavo. Esta es la mitad del queso, la otra está cortada. Ah, está como trenzado. Está como trenzado. Los tiran y después lo van trenzando. Entonces lo ves así, lo podés ver en los mercados como en un pedazo grande todo trenzado. Oíme, ¿y eso es caro? No sé si me vas a poder hacer una conversión para que podamos hacerlo en pesos argentinos, pero ¿cuánto? ¿O dólares? Un dólar más o menos. En el supermercado más o menos esto fueron, te digo, ¿cuántos gramos? Para ser preciso, 250 gramos de este queso en el supermercado costaron un euro. Sí, sería más o menos un dólar y medio, más o menos, quizás un poquito menos. Barato, ¿no? Estamos, estamos. Aunque lo hagamos al Blue acá, aunque lo hagamos al Blue es barato, porque por lo que me estás contando te sirve, digo, es una buena porción. Sí, 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 te dura. La verdad es que en general el país es barato. Bueno, por ejemplo, el Goslem ese que le acabamos de mostrar, que es algo grande, que quizás comen dos personas en el video, valió 18 liras, que quizás son menos de 2 euros. Claro. Que son más o menos, quizás son 2 dólares o un poquito así. Y bueno, y ya comes, y quizás comes un almuerzo entre dos. Y si tenés mucha hambre te lo comes entero, pero lo podés comer entre dos, por ejemplo. Claro, claro. ¿Qué más tenés por ahí? ¿Qué más trajeron? Ah, la parte dulce. Ya tenemos nuestra parte favorita, que es la... Y esto en realidad no se come para el desayuno, pero lo podemos comer. Pero a ver si es una argenta turca. Sí, querida, por favor. Tenemos un hambre, quiero decir que me quiero meter en la pantalla. Bueno, yo creo que es lo más conocido de la gastronomía turca, son los baklava, que son unos dulces, que no sé si los ven acá. A ver, muéstrenme ustedes, chicos, a ver. ¡Uh, qué rico! ¿Es como hojaldrado eso? Claro, es un hojaldre, es una masa filo, que va teniendo diferentes rellenos, diferentes formas y diferentes terminaciones. En este caso este es uno de los más tradicionales, que es pistacho. Acá el pistacho es el compañero, el ingrediente ideal de la comida turca. Ahí no sé si se puede ver, está medio desenfocado, contamos. Y este está relleno con pistacho justamente y está hecho con manteca. Si ven abajo, tiene toda una base media de... Ah, es medio bombita de arit, ¿no? Es una bomba, es una bomba. Pesadito con lo de manteca abajo, me imagino que es pesadito, ¿no? Exacto, es como que no te podés comer muchos. Con dos, con tres, te digo, ya estaría. Sí, es como que los dulces turcos, si tenés diabetes, estás en... Vas a la guardia, vas directamente al hospital, ¿no? Sí, sí, sí. Y después tienen una forma, esta es, por ejemplo, es igual, solo que tiene otra forma, pero también es full pistacho, digamos, completamente pistacho. Sí. Este es algo que a mí me encanta, que es lo mismo, es otra forma de la masa filo. ¡Qué rico! Tiene el relleno, además de pistacho, tiene caimac. El caimac es como un... Una mezcla entre un queso y una crema. Claro, es algo en el medio entre un queso y una crema, que es muy rico. Claro, muy... A ver, todo esto que están mostrando ustedes es como un combo de muchas opciones de desayuno, o una persona se puede comer todo eso, lo dulce, lo salado, no. Bueno, esto normalmente no va en el desayuno. El baklava es más un postre, pero bueno, no podemos no mostrar cosas de la gastronomía turca y no mostrar el baklava. Era lo más famoso, una de las cosas. Una de las cosas más famosas. Pero sí, es verdad que sí se desayuna salado y dulce, generalmente también hay mermeladas. ¿Qué más? ¿Algún postre? Ah, bueno, hay una pasta del tahini, que es una pasta de sésamo. Que se acompaña también para untar el pan. Y también con el tahini se produce algo que es... Bueno, no se puede nombrar marca, supongo, pero parecido a lo que nosotros en Argentina tenemos el mante. Sí, la pasta esa de maní que tiene forma de turrón, digamos. Exacto. La diferencia es que en realidad esa es el original. Lo que conseguimos en Argentina es una variante del plato de Medio Oriente. Que en realidad se hace con pasta de sésamo. El de Argentina es con pasta de maní. Y esto... A verlo. Es con pasta de sésamo. Parece un jabón blanco, querido, parece un jabón. Bueno, pero esta es la forma, en realidad. Sí. Es como... Es muy parecido. Ay... Están muy pedazos. Están muy pedazos. Qué rica. Podés comer un pedacito así te terminamos de envidiar. Podés comerte un bocado de eso. Mirá, mirá este muchacho, mirálo. Y nosotros acá... Qué bárbaro, ¿eh? Yo... ¿Cómo se sacrificaron para esta entrevista, no? Sí, no. Un esfuerzo total. Nosotros habíamos decidido no comprar más vaca. Y bueno, acá está. Nos obligaron. Pará. Y queda uno en el medio. ¿Qué queda? Una magia. ¿Qué queda para el final? Pará, quería decir que esto... Ah, no te lo he mirado. Esto puede ser... Lo podés mezclar también con chocolate o con... Se consigue también con pistacho. Con forma de helado. Hay una cosa que es... Con forma de helado. Es una cosa... Hay un postre que viene una capa de helado de crema, arriba una capa de... Esto que se llama jalba, caliente, derretido. Sí. Y arriba pistacho. Ay, qué rico. Dios mío. Qué rica. Sí. Y estuvimos... Sí. No, no. Y tienen un bonus track porque entendí que quedaba algo más o no. Sí. Sí, sí. Esto que vamos a presentar ahora se llama... Esto es originario en realidad de Palestina, pero se consume mucho en Turquía. A ver, a ver. Es el cunefe. ¿Cómo se llama? Cunefe. Cunefe. Perdón por nuestra pronunciación turca igual, quizás. ¿Qué es? Contame qué tiene. Opa, perdón. Está hecho de una masa que se llama masa kadhaib. Que es una masa parecida a lo que nosotros... Qué sé yo, como un cabello de ángel. Sí, es como un vermicelli, como un fideo muy fino que se corta y se utiliza para diferentes platos, en este caso para el cunefe. Qué rica. Que básicamente es esa masa con rellena de queso. Queso. Y se come caliente. Ay, quiero estar ahí con ustedes, che. A ver si lo podemos cortar ahora. Esto va a ser un hinchastre, pero lo voy a cortar así. Quiere decir que... ¿Les puedo decir algo? No se lo toman a mal. Los odio. Ya les digo. Mirá, mirá, mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Uy, Dios. Quesito saliendo. Este quizás no es la mejor versión, porque bueno, esto es una de las verdades que he estado en el supermercado. Nunca tuve tanta saliva en la boca, ¿eh? Perdón por eso. Hemos probado otros en diferentes partes de Turquía. Como dijimos, estuvimos viajando tres meses. Y además, encima, en nuestro canal de YouTube, en Escuche Viajando, pronto va a salir un video en el que hicimos un video específicamente de comida, en el que estuvimos en cada ciudad grabando las cosas típicas, platos tradicionales de cada ciudad. Así que es una fiesta. Por ejemplo, el Baclava es originario de Casiantep, que es una ciudad específica acá, y fuimos a probar el Baclava original, el más antiguo, el local más antiguo que está hace cientos de años. Dentro del mercado local. Y es una fiesta. Quiero decirles dos cosas, les tengo que decir, chicos. La primera, agradecerles que hayan estado esta mañana de ustedes con nosotros en vivo para toda la Argentina en Canal 26. La segunda es que son mis nuevos amigos, o yo soy su nuevo amigo, eso lo van a definir ustedes, no sé, como quieran. La tercera es que los vamos a volver a convocar, porque no sé si después cambiarán el horario o si van a estar en otra ciudad, pero nos encantaría volver a estar con ustedes, ya quizás caminando por la calle, en algún mercado, en algún lugar. Sé que siempre es muy temprano, por la diferencia horaria que tenemos, pero tal vez podemos buscarle la vuelta. Y por último, decirles que repitan cómo hacen para encontrar el canal de ustedes. Yo los encontré por Instagram, le cuento a la gente. ¿Cómo los encuentran en Instagram y en YouTube? Bueno, nosotros somos, tenemos dos canales porque somos, como decía antes, somos músicos viajeros. Nosotros viajamos y sustentamos nuestro viaje con la música. Ahora en coronavirus está complicado porque la música está casi prohibida o hacer conciertos está casi prohibido en cualquier lugar. Entonces, nosotros tenemos nuestro dúo de tango, que se pueden buscarlo como Cuché Tango, tanto en YouTube, en Instagram, en Facebook, donde quieran. Y después tenemos nuestro canal de viajes que se llama Escuché Viajando, en el que también, principalmente es el canal de YouTube, también lo pueden encontrar en Instagram. Y ahí compartimos tantos consejos para todo aquel que quiera comenzar a viajar con la música y también la historia. Somos muy nerds de la historia, así que también vamos contando historia y turismo. Y comida. Y comida, querido. Che, la verdad los felicito, les agradezco en lo personal y todos los que estamos acá trabajando, que se hayan tomado el tiempo de comprar la comida, de hacer esto con nosotros, porque de verdad es muy interesante, muy colorido, lo hacen muy bien. Les deseamos lo mejor con ese canal. Escuché Tango, escuché Viajando y nos conectamos pronto. ¿Qué les parece? Muchas gracias. Muchas gracias a vos por la convocatoria y bueno, que siga. Que siga esto y que, bueno, cuídense. Escuchame, pará. La última, la última es para ustedes. ¿Algún saludo a alguien de Argentina que nos pueda estar mirando, que los conozca? A familiares y amigos. Sí, a todos los que nos siguen tanto en Escuché Tango como en Escuché Viajando, que ahí varios dijeron que se iban a sumar, que iban a sacarle fotitos a la tele, así que bueno, vamos a ver si lo hacen, así que saludos a todos ellos. Y eso, estamos. Y eso, sí, la verdad. Nosotros nos vamos a seguir comiendo. Vamos a seguir comiendo. Bueno, ustedes sigan comiendo, yo de verdad les digo, ya soy su nuevo amigo, agéndenme como Héctor barra amigo. Yo ya ahora los voy a reagendar, Gustavo y Aldana, mi pareja amiga en Estambul. Les mando un beso grande a los dos. Gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Un abrazo grande. Qué lindo, qué lindo poder hacer esto. Gracias también la posibilidad que nos ha dado el canal de los viernes, quizás, de comprimir un poquito de tanto coronavirus y poder caminar por otro lado, en este caso la gastronomía internacional, que es muy interesante. Hoy rompimos el hielo con esta nota y todos los viernes vamos a tener algún lugar del mundo con algún argentino que nos va a mostrar o cocinando o comprando los productos, la comida típica de cada rincón del mundo. Vamos a ir a otra efeméride. Esta seguro les va a encantar a los de treinta y pico, a los de cuarentena.